Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle ratoncito, ratoncito del área, terremoto, Dani, Dani. ...hería una posibilidad de falta, Pablo Mel, ahí está Cayo luchando ahora con Blecua, y el árbitro le va a clavar la cuarta, cuidado que ha sacado rápido Rivas, gol, gol de Blecua. De nuevo la pelota para Mercer, la quiere volver a Samu, peligro, 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 Samu, Samu, Samu. Mique sigue el niño de la casa, se la va a Juana, la saca. Daño 3-1 favorable al Rivas Futsal, pero no lo intentaron, se acaba la primera parte. Bueno, sí lo intentó, pero se la encasa y así lo está demostrando, animándonos a sus chicos. Arranca la segunda parte con Mendiola, Mendiola arriba buscando a Mimi, que la va a tocar de cabeza. Va a Caruana salvando el capitán, toca para Dani Santos, buscando a Pedraza, gol, 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 gol. Tira China, tira China, tira China, tira China. Nacho, Nacho, Don Ignacio Pedraza de volea. y la peña a las calles a la media vuelta peligro 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 que bien Mendiola no sé si la precipitación para donde Mendiola la pelota para Blecua, para Manu Díaz ahí está Blecua, para donde Mendiola balón parado de nuevo a la Rivas el balón de Mel y el lanzamiento con Pablo Ibarra va a robar Quique, aquí podría venir el empate que quiere salir rápido cuidado ese balón le sorprende el balón parado de Valdepeña, bola para Quintín le roba la cartera a Mel sigue Mel, bola para Ibarra se va a la calle Dani Santos porque los que juegan, cuidado ese balón Callo, juega estrategia, el balón es para Nacho le va a caer a la zurda, le pega Nacho Pedraza luchaba Dani segunda amarilla a la calle Dani Santos alguna, no lo sabemos lo que quiere hacer el equipo de David Ramos ahí está Mendiola sigue Pablo Ibarra que le quiere pegar con Chicho, Chicho que le va a pegar y ahí está ahí está aguantado la para Mimi no encuentra el huequecito bola para Quique la saca Mario Almagro puede venir el gol de Rivas y gol y el gol de Pablo Mel la tuvo Quique la sacó Mimi el huequecito se la va a dar a Quintín Quintín a Nacho vamos Nacho de nuevo para Nacho gol 1-0-8 gol del niño de la casa Quique Pedraza se la va a dar a Quintín le pega gol 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 centinela centinela Iván Iván Quintín gol 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 Gracias por ver el video